Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, vamos a seguir en The Last Worker, el último que pasó fue que nuestra hija Chayanne con su dron nos estuvo ayudando para recoger medicina para su madre, medicina bastante importante, conseguimos entregarle y parece que todo fue bien, y no mucho más gente, os dejo con el final. Los de los pacientes, dicen que me hagan el misión. ¿Qué? ¿Los tomaron los drogas? Sí, y no los mantienen hasta que completemos el misión. ¿Cómo pueden hacer eso? Creo que no se han ido mal. Papá, estoy miedo. No te preocupes, nos vamos a pasar con esto, lo prometo. Vamos a terminar lo que queremos que nos haga. Tengo más malas noticias. ¿Qué? Me he fijado el SKU. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Oh, buddy. It looks like a zombie. This is so messed up. What have you done? Mom always said you had an unhealthy attachment to dead objects. Attachment? That's not true. Hang on. That's it. What? I saw a koban like SKU attached to her laptop. Have you tried doing that? Always worth a try. Try turning it on. Igual puedo descargar la memoria con el portátil, sí. Ahí está la vaca. Yeah, ok. Mira, está haciendo algo. Déjame encargarlo. ¿Qué es eso? Eso es el oficino de uncle. Está guardado. ¿Y qué es esto ahora? Es un trabajador. Tú, supongo. ¿Sendiendo algún tipo de señal? Estás controlando el skew, a través de algún tipo de túnel. Uh-huh. La Hive. Es donde los botes están construidos y mantenidos y todo eso. ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de máquina? Ah, la sala de generación. Espera, ¿qué está haciendo? ¡Wow! ¡Skew! ¿Alguna especie de arma? ¡Wow, amigo! ¿Dónde vas? Si alguien está listo para nuestra próxima misión. ¿Se jodió? ¡Es una bomba! Día 9132. Título 4. Título 4. Esencia de skill. ¿Alguna especie de cálido? ¿SEan? ¡No! ¡No! ¡Skew! 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 Me encuentras en un acusión. ¡Skew! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿Y esto sirve para...? ¡Abrir! ¿Qué? ¡Normas adicionales! El PEM es un arma muy potente que puede destruir un workbot o un disparo. No puede disparar a través de paredes, vallas ni puertas de zonas prohibidas. Actualización del PEM, me está dañado. Y solo le queda una carga. Una por punto de control. Usalo continuo. ¿El punto de control es esto? Vale, no sabía que a ver si te pillaba, pues... Ok. ¿Qué? El robot. Están en adelante. Mi papá, la arma de TEMP. ¡Ahora! La mierda. ¡La arma! ¿Qué? Está actuando raro. ¿Raro? ¿Cómo? Vale, pero tengo que tener cuidado que me ven. Voy a poner esto, que se quite. Vale. ¿Cómo? Vaya timo. ¿Cómo? ¿Y ahora por qué si funcionaba? Esto se considera un punto de control, imagino, ¿no? Sigue en error, así que ahora mismo no funciona. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No era mucho malo para un viejo padre, ¿no? No, no, no. No, no, no. No dirás tu mamá que me amable sea, ¿no? ¿Cómo se siente hoy? Ella está bien. Oh, bien. Ella me pidió decirte que se cuidado. ¿Se hizo? ¿No? ¿Sí? Por favor, dígale que yo... Yo... ¡Shh! ¿Escuchas eso? ¡Cuidado! Debe haber entrado por aquí. ¡Cool! ¡Vamos a romperlo! ¡Ok! Vale, el cierre. Perfecto. Esto sigue en error, así que no puedo hacer nada. Lleno de baterías todo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y esto qué modifica? ¿De qué sirve? Vale, cierra aquello. Tengo un tiro, ¿no? Este se pira bastante lejos. Creo que puedo cruzar sin ni siquiera gastar el tiro. Vale, bien, 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 bien. No, no se asoman dentro de esa parte. Parece que no. Así que aquí me quedo. Hay que pulsar un botón, que no sé dónde está. ¿Dónde estará ese botón? ¿Estaba a punto de verme, o qué? Supongo que era eso. Tengo que poder sprintar, ¿eh? Tengo que poder sprintar, ¿eh? No está abierto. Hay más botones. Vale. Cuidado, que viene otro. Vale. No dará la vuelta, ¿no? Por aquí detrás. Va a ir a mirar. Cuidado. Vamos bien. A su manera, es un buen juego de puzles. Y otra raquilla abajo. Cruzamos al otro lado. Me gustaría quizá ver... ¿A dónde tengo que ir? Que no lo sé. ¡Tete! ¡Venga, rápido! Tengo que hackear yo este, que no había visto que había aquí uno. ¡Mira! ¡Mira antes de que el otro timero saliera. ¡Oh, ok! ¡Y estamos! ¡Esto fue cerca. ¡Ya, sé lo que hago! ¡Cero lo que hago! Vale. Uh, ok. ¿Qué estamos haciendo? Skew parece que tiene una idea. Mira todo esto. ¿Quién construyó este maldito? Emma, estoy supongo. Ella trabajaba en Yungle, hasta que empezó a preguntar muchas preguntas. ¿Y luego qué pasó? Ellos demotaron a la laboración de no habilidades. Espera, ¿estás diciendo que estoy...? No habilidades? No. Haciendo el trabajo que cualquier roba maldito puede hacer diez veces mejor te hace esencial. Even Skew detectaría sarcasm aquí. Es que es una bomba, ¿no? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quieres que me ocurra? No, podría golpear. Espera un segundo. ¿Estás diciendo que su boca ha acabado? ¿Nuclear? Por favor, con el amor de Dios, no te llaman. ¿Qué es un pedo? ¿Eh? Es una cámara volviendo. Esmila. Hey Skew, estás bloqueando la vista. Vale. Calibrate. Calibrate? ¿Qué de eso significa? Vete a ver si puedes dirigirlo. ¿Cómo? Con tu pod. Lecate. ¿Lecate? Oh, ok. ¿Vale? Up. Calibration. Complete. Mi pod es un pedo. Game controller. Let's head for the corner. Hostia. Voy a estallar. No me asustes. Uy. Ah, que no puedo ir rozando el suelo. Maravilloso. Bueno, vamos a volar. Esto es muy cool. Oh, I've missed video games. Ah. Esto es muy difícil. Dios, Dios, Dios. Vamos a convertir todos en chocapi. Adiós. Mola. Hay punto de control. Parece que sí. Justo aquí. Pero vamos a ver. ¿Cómo me meto ahí? ¿Me voy por un lado? Crank it up, crank it up. Instead of pop song, whatever. Creía que era por abajo. Dios, ahora cualquier cosa que roces, estallas. Pero... Es complicado. Lo que pasa es que te ponen puntos de control y luego te reviven al bicho a tope. Y, pues... Obviamente así. No partidies. Estaba siendo perfecto. No, tío. En el mismo sitio. Maldita esquinita. Vamos. Se vas clicando. Rapidito. Se mantiene. Eso no es un punto de control, ¿verdad? Oh, red. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ahora? Creo que Emma ha pensado en todo. ¡Dame hacer una rápida investigación! ¡Va a ir ella! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Por aquí no se puede ir. Vale, tendré que irme como antes detrás de esto. Esta vez son más rápidos. O vas con turbo o se te adelanta. Vale. Por ahí. Estoy dándole a la E porque no baja. Ah, porque a la E es para subir. Por eso no baja. No me puedo meter por ahí. Están rodeándolo todo. Hay uno dando vueltas. ¿Por dentro o qué? No, 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 no. No os fastidiáis. ¿Quién es el último? No, 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 no. No os fastidiáis. No sé si debí de gastarlo. No sé si debí de gastarlo. Hay que seguir el cable para abrir la puerta, ¿no? No, 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 no. Claro, no, no, no. Si es lo mismo. A voilà. No. ¿Puedo meterme por ahí debajo? No me tengo que colar. Cerrado, no veo cable. Cerrado. Cerrado. ¿Puedo tenerlo de frente? Ahora sí, me lo imaginaba. Vale, mientras no se dé la vuelta, este lo tengo ahora mismo justo aquí. No te gires. Misma de antes. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Me había visto? Dios, qué susto. Vale, a ver, ¿me dejáis tranquilo? Aquí en medio, vale. Estos van a la vez, más o menos. No le veo los rayos, eh. No, tío. Pues no tienen rayos, eh. Maldito. Me duraba el turbo, digo, voy a aprovechar e intentar hacerlo del tirón. Nada, me esperaré aquí. ¿Puedo matar a uno? Sí, puedo matar a uno de los dos. Pero no creo que sea necesario, porque uno se da la vuelta. Vale, bien. Sí. Sí, esto es un mierda. ¿No dijiste que te perdiste los videojuegos? Espérame el metámonos, ¿no? Muchos aquí, eh. Y revisan los rinconcitos. Hostia. Vamos a dar la vuelta, ¿no? Hostia, pero ¿cómo me meto ahí? He dado a uno. El otro, ¿dónde está? Vale, es el verde que va hacia allá. Vale. ¿Y esto de qué me sirve? ¿Y esto de qué me sirve? ¿No está aquí? Ah, está aquí. Nos vamos Vale Tenemos a este bicho Vale, vale, vale A ver No puedo subir más de esto No sé por qué Tengo que esperarme Para cortar Una abierta quizá Para los rayos ya no están Pero no creo que pueda entrar igualmente Puedo probar Esto que es el corazón del corazón Nada por aquí Vale No No me ha dado tiempo Vale, vale, vale Montones de basura por todas partes Vale, azul Amarillo Morado Rojo Rojo 30 segundos Ah, que son dos Tócate las narices Pues estamos jodidos, ¿no? 20 segundos Azul Verde ¿Dónde está el amarillo? 10 segundos Uff, vamos, vamos Agobio Tendremos aquí la señal de nuevo Sí, parece que sí Tendremos aquí la señal de nuevo ¡Woohoo! Vamos ¡Woohoo! a ver cómo pretenden que pase por ahí a ver qué es acertar ella pero es acierta teniéndolo en medio hasta no tan arriba no vamos 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 no sé por qué no subía no sé qué es mejor si mantenerlo o ir dando toquecitos me las como a todas para que hay un punto de control me vale 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 bien damn lost him again we're almost there i can feel it chayad yeah why don't we just take a break this has been quite the roller coaster and i'm starting to feel really let's go tired nos vamos vale vale bichito chayad can you see anything not much why are you whispering this is why you fucking quiet in here ok this is the situation there are two corridors two security maravilloso we're on two corridors 2000 security early in the place a heart Guess we'll just have to... Improvise. Improvise. Maldito Turbo. Me deja vendido. Y soy muerto. Es que es lentísimo esto, tío. Tengo que esperar a que se me recargue el Turbo. Vale, me meto aquí. Ya estamos. Vale, cuidado que sí que se giraba para acá. Voy a tener que hacer puzzlecitos. O sea, hackear. ¿Qué? ¿Qué? Vale, no. Vale, lo pilla. Vale. Pero esto es imposible. Vale. 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 Hay tiempo encima. Perfecto. Me da igual el tiempo. Tengo que esperarme. Vale. No me jodas. Es que no me sé exactamente el trayecto. Acaba de buguearlo. Lo he acercado. Lo he acercado. Vale. Cuando quieras, eh. Vale. Vale. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Madre que os parió! Dejadmelo abierto ¡Dios, el robotín se bogea! Ponérmelo más fácil Vamos, es que es muy difícil Algunos códigos Faltan todos, absolutamente Todos los colores Dime tú a mí No sé cuál está, hacia dónde Prefiero esperarme Vale, ahora va a hacer la vuelta Por el otro lado Es que prefiero esperarme Esta es la buena Me viene bien Rojo Rojo Azul, amarillo Muévete Vale, estamos Está intentando entrar Parece, sí Último trayecto Espero Espero Spring final Ah, creía que había que colarse por el agujerín de arriba Vale, es por el medio Dios, se pasan cajas y todo Tengo que ponerme en cuanto antes A la izquierda Sale rozando Ahí me tengo que bajar al suelo No veo, tío La cámara va Muy mal Ahí Vamos Voy comiéndome las cajas y ya está Ya ves tú Vamos Hostias Bueno, ahora recupero vida Así que Muy complicado hacerse esto limpio Bien Bien ¿Y ahora? ¿Pero cómo quieres tu focus, eh? Ahí está, el núcleo. A tomar bien toda Amazon. ¿Y esto no es el fin del todo? ¿Qué está pasando? ¿Un año después? ¿Qué? Voy de Navidad. ¿Cómo? ¿Vamos a seguir como si nada? Pero hoy es Navidad. O sea, si hay un paquete navideño sí debería de ser bueno, ¿no? Las demás pistolas ya no las tengo, eh. Vale, peso de tres. Y es bueno. Peso de tres, perfecto. ¿Por aquí? ¿Tenía un robot a la espalda tocando las narices? No me dejaba moverme. Ostias, iba a decir que no puedo entregarlo. Vamos a ver. Ahora. Un ratoncito. Mickey Rose. No entiendo. No pasó absolutamente nada. Esto estará caducado. La caja es grande. La caja es grande. Está bien. Estoy por hecho de dos. Esta tiene que ser buena. Estamos en Navidad. Ah, maravilloso. Esto es sin potencia o qué? Tiene que ser buena, ¿no? Estamos en Navidad, mi amigo Rito. Sí. Máscara de fantasma. Acerté. No. No de nuevo. Vale, esto está mal. Etiqueta incorrecta. Vale. Oh, un frágil. Que debería estar bien. Es el tamaño bueno y pesa lo que tiene que pesar. Hay que ir despacito. Si me dices por dónde es, mucho mejor. Porque no estoy viendo nada. Ahora. Vale. O sea. Que es un espacio seguro. No de nuevo. Es la fiesta de España. Vale. Atención. Un pote con su cole. Cuidado por la mano primero, ¿ok? Elsa. vale, peso 1 está rota eso estaba por aquí vale, pues vamos a tope ya warknit todo mecanizado supongo que ahora cuando acabe el turno nos cuenten algo esto no puede quedar así está rota 1, esto está bien peso 2, no parece que esté rota peso es 3, así que está mal vale cubiertos locos oh boy fetch oh no de nuevo mal y 2 vaya no va a dar tiempo por eso voy a dejar esta vamos perfecto he hecho un montón he hecho un montón a tope continuamos y sigo aquí y sigo aquí mi vaca ¿dónde está? no está aquí el muñeco ese sigue ahí en medio crudo crudo otro año después título 5 objetos perdidos que se cae a trozos que se cae a trozos en algún momento supongo que veremos alguna señal o alguna cosa vale 2 caja entera 2 vale está bien ¿qué es eso? ¿el qué? ¿vendrán a rescatarme o algo? ¿qué se supone que ha visto? oh boy fetch oh no de nuevo vale una entera frágil y que pesa uno está bien este bicho potty mouth training toilet here comes another one here comes another one vale 1 de peso está bien está bien está bien está bien está bien una jaula para teléfonos inmóviles ahí adelante vale peso 2 caja pequeñita peso 2 está perfecto no es por aquí ahora no es por aquí ahora no es por aquí ahora caja pequeña caja pequeña 2 beta 4 2 para que 3 6 6 7 9 7 9 9 l 8 9 10 12 12 12 12 No me he fijado, no hay ratas, ¿no? Dos de peso, esto está bien. No, esto el peso está mal. Vale, estás de tacón alto. Vale, tres. Está bien. ¿Qué es esto? Baja de la pared. Aquí viene otro. No, no otra vez. No, no otra vez. No, no otra vez. me da tiempo. donde es? me da un poco igual. estamos a tope. misma. ¿estoy haciendo algo mal? tengo 5 objetos perdidos. ¿estoy haciendo algo mal? tengo que fijarme en algo. eh mira. envío realizado y me lo dan mal a mí porque se lo he quitado al bicho. ¿Puedo hacer envíos de...? ¿No? O sea... ¿Pero qué es? ¿Qué? ¿Caja pequeña? ¿De uno de peso? Claro, es que tengo que entregarla bien. No sé dónde está... Aquí, en el mapa está aquí. Y la marquita que me ha aparecido... Hay una marquita en el mapa. Venga, hombre. Va como las linternas chinas estas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿No lo ves? ¿No puedo quitar las vigas? ¿Yo? ¿Llegó? ¿No? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¡Estás acá! ¡Estás allá! Pero no puedo hacer nada. Hostia, que viene el bicho a por mí. No puedo ir más rápido. Mira, al menos estamos seguros de esos tíos. Están me tirados. Necesito salir de aquí, salir de la calle. No puedo esperar. Tu trabajo terminado. Está terminado, terminado. Mi trabajo es todo lo que tengo que hacer. Eso es un montón de mierda. Llegué mi familia, los errores. Los errores. No estaría tan seguro. Rosa probablemente está muerta. Ella está muerta, ¿sabes? Y es todo mi culpa. ¿Qué si te dijiste? Ella no podría ser. ¿Qué? Ok, no puedo ser 100% seguro. Escúo, lo juro a Dios. Solo escucha. Estoy recibiendo un señal de fuera. Está llamando a mí. Están más fuerte y más fuerte. Tenemos que seguirnos. Puede ser Spear. ¿No están en el mismo equipo? No sé. No sé nada más. No quiero saber. No quiero que se acercie todo esto. No quiero que se acercie. No quiero que se acercie. No, no... Si respondas a alguna de estas preguntas, es que sí. Tengo la solución. Vamos, vamos. Que salimos de aquí. Estamos casi ahí. ¿A casi dónde? Un viejo amigo. Un viejo amigo. ¿El robot gigante? Míralo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con el bicharraco este? Me he metido dentro. He dejado la... un motillo allí. Un motillo allí. Un motillo. Un motillo allí. ¿No puedes presionar el botón? Sí, sí. Dime un segundo. Un botón. Y hay un botón. ¡Wow! ¡F***! Espera, espera. ¡Escu! 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 ¿Estás haciendo esto? No, no. Creo que el cabello es... ¡Automático! ¡Escu! Estoy reciclando, ¿no? ¡Wow! ¡Escu! 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 ¡Dame un segundo! ¡Hackea! 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 ¡Súper rápido! ¡No! ¡No me voy a llevar esto y qué voy a tener que hacer! ¡Qué guapo! ¡Escu! Ya. Ya. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Me, también. Podemos volver, ¿sabes? Es un poco tarde para eso. Vamos, hermanos. Vamos a salir de aquí. ¿Quieres escuchar algo malo? Yo he estado trabajando aquí por 25 años. He dado la mitad de mi vida a esta compañía y nunca he conocido a mi abogado. El señor Youngle nunca me preocupa, y yo soy el mejor empleado. ¿Verdad eso un poco raro? Bueno, él es un hombre muy ocupado. No importa cuánto ocupado él es. Creo que merezco un rey. Kurt, ¿te vas a empezar a preocuparme? Cuando te vas a ir. Quiero más que más. ¿Por qué no están atacando? ¿Qué están esperando? Huey, trente a la. ¡No puedo! ¿Qué dico que no puedes? ¡No puedo! El es en autopilot. Ve, ve, ven. Se muevan en alguna especie de forma. Léjito. No, 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 no! ¡L patreon,entioned to! A beno, donde estabamos? ¿Estás bien? No tienes bien. Sí, do no me lo ando. Vamos cuidar a estos menores. ¿ majestad? przejamos a la derechaolda y a tu pobre el sentimiento. Noمن nunca olvidar que nos habíamos cuando nos quedamos bajo. ¿Y ahora qué? Todo guapo. Esto es lo que se vio al principio. ¡Vamos! Esto es guapo, ¿eh? Lo tenemos aquí ya seguro. Esto es enorme. Relajante la destrucción. Ahí vamos. Ni siquiera es humano, ¿verdad? ¡Vamos! Kurt, por favor, no tienes que hacer esto. Mr. Youngo? Y el único. Y el único. Bueno, gracias. ¿Vale? 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 ¿Chyan? 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 ¿Por qué haces eso? Escucha, Kurt. Escucha a mí muy cuidadosamente. ¿Quién eres? ¿Chyan? Yo ejecuto a Spear. Y aún nos da una misión. No te da nada. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Rosa? ¿Qué haces con ellas? Esto es más grande que tú y ellos. Es más grande que todos nosotros. Nos ayuda y tú ayudas a ellas. ¿Qué quieres de mí? ¿No siempre quieres romper esa cara? Romper el signo. Es un corto para la oficina de Youngo. ¿Y luego? Como dice el viejo, si no puedes romper, matarte. No soy un matrimonio. ¿Verdad? Pero has estado matando en el nombre de Youngo por 25 años. No. Solo soy un trabajador simple, haciendo un trabajo simple. Y ahora es tu oportunidad de ser un héroe. Haz lo que es correcto. Lo rompe. No. No arraste tu vida. Me uniré. No seas malo. Lo rompe. Pues tampoco me lo voy a pensar mucho. Tenso, revolución. Revolución. ¡Vamos! 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 No sé si es lo más correcto. Parece que me están utilizando mucho. ¡Vamos! 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 esto no es muy bueno rojo vale, que no estalla mira, si, estamos en la oficina que era la parte esta de arriba dios no me está atravesando la viga no puedo mirar atrás pero no he llegado a la oficina es que llevas 25 años en caminar bien muy bien ¿Y ahora qué? Revolución hogar, hombre. ¡No! ¡Puede! ¡Te vas a regrinar esto! ¡Au! ¡Eso sube! No seas tan maldito. ¿Quieres que te caer? No, pero podrías agarrar más duro. Dime una pausa. Nunca he usado la mano antes, ¿sabes? ¿De dónde me has llevado? Dime una pausa. Dime una pausa. Dime una pausa. Sí, ¿qué? No sé. Solo se siente como la cosa correcta para hacer. ¿Dale? 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 Es una sorpresa, amigo. ¿Estás cerca de aquí? ¿Qué? ¿Estás en un rato o algo? ¿Estás finalmente a la hora, amigo? No, es solo... ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Skew! ¡Aaah! ¿En qué íbamos? ¿Estábamos volando o algo? Solo puede ir hacia adelante. ¡Mira! Casi que íbamos volando. ¿Papá? ¿Cheyenne? ¿Eh? Bienvenida a casa. ¿Rosa? ¿Rosa? ¿Qué? ¿Rosa? Si que es verdad. Yiden? Eh... ¿Qué? ¿Quién quiere salir de aquí por favor? ¡Oh! Eso... Eso es muy bueno. Eso es muy, muy maravilloso. Ahora sean frases de el árbol en esta Kickers earthquake. unjue... Unjue de llanto que salga dentro de este rato. ¡Hola! ¿Quién me va a salir de aquí, por favor? ¡Hola! ¿Alguien? Vale. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Estamos dentro de la caja. Pues muy bien el juego, ¿eh? Muy bien. Tiene que tener tres finales. El del hogar, que supongo que será el final bueno. Pero claro, al no habernos revelado, se supone que no hemos salvado al mundo de estos bichos. Ese sería el neutro, o quizá ese era el bueno. Y también podíamos unirnos al otro. Ha estado muy chulo el juego. Lo ha pasado muy bien. Cortito. Ah, tiene una muy buena duración. Pues voy a ver por dónde me da, pero igual me pongo y me hago los otros finales, aunque sea solo el trocito final, 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 para ver qué es lo que pasa. Pero si le doy a continuar, apareceré en la zona final. O empezará de cero. Que bueno, te lo dejan aquí ya para que puedas hacerlo. Que bueno, te lo dejan aquí ya para que puedas hacerlo. Casi más en la zona final. Igual en este final muero. Podría ser. Enseguida lo sabremos. ¡Revolución! ¡Revolución! ¿Qué se supone que vas a hacer? Porque si has de atacarle, atácale tú Me y mi familia, ¿es eso entendido? Oh, absolutamente, tienes nuestra palabra Fui a dedo ¿Cómo? ¡Oli! Vamos, diga hola Mr. Youngo? Bueno, bueno, nos hicimos un poco de mal, ¿no? Sí, yo... ¿Por qué no tengamos un chat, tú y yo? Y ver si podemos... ...figure las cosas entre nosotros ¿Vale? Uh... Sí Las cosas no tienen que terminar de esta manera Yo, uh... Nunca he sentido ningún problema Las cosas simplemente escalaron un poco No te preocupes de la mierda El lugar necesitaba un descanso ¿Vale? Sí Todos tenemos días malos Trabajo puede ser un poco de tiempo Pero eso es lo que los robots son para Para tomar el descanso ¿Puedo ayudarte con el descanso ¿Puedo ayudarte con el descanso Para que puedas estar cómodos Para que puedas tener un descanso ¿Y y tu... ¿Tú... 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 O... ¿Qué? Bueno... Parece que este es nuestro final, mi amigo Madre Lo imaginaba Pero si no se podían colar con el pájaro ellos mismos A ver He ido reventando paredes Les he facilitado El tramo Vale Final Malo Del todo Bueno, quizás Más neutro, ¿no? Porque supongo que el malo será quedarme yo Con la empresa Vamos a verlo ahora mismo No reviento, por fin tengo mi ascenso ¿Qué? ¿Qué has hecho? Nada ¿Vas a reventarme? ¿Vas a reventarme? ¿Vas a reventarme? Sí ¿No hay buenos chicos en mí? Uh-huh Oh Pero sé un buen chico ¿Oh, sí? Oh, sí Tú... Tú eres el... Das Now das Okay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más cruzado! De logística Kota De logística De logística ¿Estás listo? ¡Sí, señor! ¡No te dare sorrisas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Yosef! Vale, allá vamos. ¿Y el robotrin? ¿El pequeño? ¿Dónde está? ¿Plan B? Con este plan igual todavía nos podemos salvar. Bien, bien. ¿Estás listo? Sí. Creo que sí. Sí. Oh, bien. No sé. Creo que sí. Lo tendremos probablemente ahí en la puerta a él. Y vendrá el robot a salvarnos. ¡Sí, señor! ¡No! ¿Estás listo? ¡No! 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 Vamos a construir una nueva, preparada para una mejor, más rápida y más eficaz de la futura. Por las limitaciones de todas las cosas... ...de ser colocadas en torno por el mundo... ... pero en poder de servicio. Vamos a construir una localidad... ...que es un estado de arte... ... que será el futuro de mañana. ¡No! ¡No! ¡No aquí! ¡No te preocupes! ¡Es yo! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Alargo después! ¡Alargo! 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 ¡Artenso! ¡Artenso! ¡Puede ser rico! ¡Alargo! ¡No! ¡No hagas esto, hombre! ¡Vamos! ¡Alargo mi mano! ¡Que no, que no! ¡Que Amazon va a ser mío! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Dere! No, no, Cat, Cat, Cat! ¿Voy con un bastón? Bueno, claro, sí, llevo 25 años subido en una scooter. Lo llamó scooter, por eso lo digo. ¿Pueda ir a la playa y todo? Algún día todo esto será tuyo. Vaya. Era un robotito. Bueno, pues el líder vas a ser tú. Ha molado. Pues nada, el juego ha estado muy divertido. Ya lo he dicho antes. Cortito, pues a ver. Puedes estar haciendo lo de los paquetes. Creo que tiene un modo para estar todo el tiempo con lo de los paquetes. Pues ahora que lo veo, no sé si tiene un modo para estar con los paquetes. Diría que en la demo podías. Que fuese un bucle. Bueno, que te puedas meter en un nivel y estar repitiendo y repitiendo. Está entretenido lo de los paquetitos. Tampoco os quede para mucho. Pero bueno. Nada, gente. Lo dejamos por aquí. Este de las Worker. Acabado. Finiquitado. Próximamente nos vemos con otra cosita. Muchas, muchas gracias por la compañía. Sabéis, un pequeño like, un comentario. Siempre está muy bien para el tema del algoritmo de YouTube. Que me dé un poco de visibilidad. Y nada, bueno. Pues dislike si no os ha gustado. Que se lo va a hacer. Suscribiros al canal siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo. Un saludito. Chao. Un saludito.